Buenas tardes, soy Carlos Herburu, director general de Thompson Madrid, llevo ya más de 20 años en el sector y los dos el último año y medio con Hyatt, con este gran proyecto en el que estamos muy orgullosos. Thompson Madrid, como os explicaba, es un nuevo producto en la ciudad, es una marca única. Actualmente se solo está en Estados Unidos, México y nosotros, que somos el primero fuera del continente americano, lo cual es un lujo poder estar desarrollando este proyecto aquí en Madrid. Ciudad a la que nos sentimos muy orgullosos y sabemos que está en pleno auge y expansión y por eso la marca tomó a esta ciudad como referencia para lanzar una marca con tanta fuerza en Europa. El equipo que estamos hoy partícipes ha hecho una labor increíble para conseguir el posicionamiento que ya hemos conseguido y terminar de conseguir el posicionamiento que pronto tendremos. La verdad es que es un segmento que yo diría que está un poco por descubrir, porque somos, no voy a decir el primero, o tampoco me gusta decir ni el primero ni el mejor, pero somos de los pocos hoteles realmente de lujo con carácter lifestyle. Hasta la fecha en la ciudad encontramos muchos hoteles lifestyle, pero pocos hoteles realmente con el carácter lujo y con un componente lifestyle, que es lo que nosotros somos. Adicionalmente, la particularidad que tenemos es que traemos una cultura o venimos con un ADN americano, porque es de donde venimos, pero sin embargo hemos sabido interiorizar y arraigarnos a la ciudad, a Madrid y a España. ¿Cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho por el uso de diseñadores, artistas, socios en toda esta ecuación de la operación, que son locales españoles de Madrid e incluidos, como digo, un montón de artistas. Y eso adicionalmente a lo que son los materiales que hemos ido empleando durante todo el proyecto y durante toda la decoración. Entonces, bueno, esto hace que, aunque se respire un ADN americano, se sienta que estamos en Madrid, que estamos en España y eso lo hemos aplicado y lo aplicamos todos los días a todo lo que hacemos.